En Huancayo, capital de la región de Junín, en el centro del Perú, los matrimonios tienen por costumbre y tradición agasajar a los recién casados con lujosos regalos. En una costumbre muy peculiar y al ritmo de la tradicional palpa, familiares y amigos desfilan ante los recién casados con exorbitantes cantidades de dinero y hasta autos de último modelo. Te voy a montar yo a casarme. Pero no todo se trata de costosos regalos. Este representativo baile busca mantener viva una antigua costumbre de reciprocidad y orgullo por nuestra cultura andina desde la época incaica. Por esta razón, te contaré en qué consiste la palpa y cuáles son los regalos más caros que reciben los recién casados. La palpa es una costumbre de Huancayo, en donde los padrinos y los familiares de los novios entran bailando y regalan a los recién casados valiosos obsequios. Los familiares entran en una competencia donde los regalos van desde dinero en efectivo, electrodomésticos, joyas, animales y ganado, terrenos, autos, tractores, viajes internacionales y hasta un departamento para la pareja. Pero ¿por qué los invitados regalan obsequios tan costosos? Esta tradición está sustentada por el Aini, una palabra en quechua que se traduce como reciprocidad, que podría significar algo como hoy por mí, mañana por ti. Por eso que la palpa no implica solo recibir dinero y regalos, sino prepararse para hacer lo mismo en el futuro por las personas que te obsequiaron estos regalos. Como ya comentamos, los regalos suelen ser muy ostentosos y caros. De hecho, la tradición implica que los novios deberán regalar cosas de similar valor cuando vayan a la boda de alguno de sus invitados. Es por este motivo que en las bodas huancainas hay secretarios que se encargan de anotar lo que entregó cada invitado. ¿Cuánto cuesta una boda huancaina? Si bien es cierto, los regalos son lujosos, pero la organización de este evento también lo es. Para organizar y celebrar un matrimonio huancaino, las parejas pueden gastar hasta 100.000 soles. Pero esto no es nada en comparación al valor de los regalos que recibirán al final.